Muy buenos amigos, soy Wissam, bienvenidos al segundo meme review Ah no, espera, lo dije mal de nuevo Meme review Vale, ahora sí Como podrán ver la fecha del tweet que puse ahí que dice Pongan aquí ahora más memes Fue el 19 de noviembre del 2018 Y estamos a... 9 de febrero Y yo dije que iba a salir pronto, pero bueno Aquí estamos y hay un montonazo de memes Y espero, espero, espero que sean mejor que el anterior Porque no les voy a mentir, no he visto nada En realidad no he visto nada, pero nada de lo que sea que hayan puesto aquí No he visto nada Porque dije, ok, esto va a ser una sorpresa para cuando se grabe este video Han pasado más de dos meses, pero no importa Aquí estamos Y vamos a grabar Y nada, vamos a empezar a revisar A ver Tenemos aquí Daniel Dandy Duelista A ver Dime dónde vas a estas obras A la cuarta casa de la cuarta cuadra Esta calle del número 444 Donde viven mis padres y mis dos hermanos Donde viven mis padres y mis dos hermanos Cuatro personas en total, vale Me voy a enredar leerlo, bro Ok, está bien, está bien Le vamos a dar Un like Vale, a ver Se va a hacer un montón de memes reviews Así que vamos a hacer algo Para hacerla diferente Vamos a darle un like Y un RT A todos aquellos que sean Que me hagan reír Que lo encuentre bueno Vale Y cada meme que vea Que sea una puta mierda Vamos a denunciarlo Póngame uno aquí, weá Vale Este se salvó Es malísimo Malísimo Pero se salvó porque le di RT por el otro No puedo darle RT a una sola imagen Vale Un vacío legal Un vacío legal ¿Qué pone acá? Sabía que Sabías que si suma de los dígitos Que tiene cada Sex Pistol en su cabeza Y lo divides entre la cantidad de los Sex Pistol Resulta 4 A ver Vamos a hacerlo A ver Soy malo en las matemáticas Así que me voy a demorar 7 8 9 10 11 12 Más 12 24 25 26 27 28 29 31 32 32 32 32 dividido por 4 Ah ya me enredé Me enredé No A ver Dejémoslo así Soy casi tan malo como Como el narancha con las matemáticas Vale Le voy a dar el LRT porque Porque me ganó Me ganó en Me muero Me ganó en inteligencia esto Soy malo con las matemáticas ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Se me ha perdido! ¡Se me perdió! Vale Se perdió Oh Me he saltado este Que pone Cuando un suscriptor te dice que Cheapod Crusader Tiene buenos memes Pero todos valen verga Tiene 11 likes Dice Este bastardo Me mentió Vale Si Cuando me dijeron que viera Cheapod Crusader Porque iba a ser Bueno En realidad me sentí Ultrajado Ese ya Le voy a dar el LRT Porque me ganó Acá Aquí pone este No es un meme Pero sirve para responder ¿Cuál es la canción Tema que usó? Ah vale Esto ya Ah esto lo respondí en su momento Vale No sabía que lo habían puesto acá Y ahí está Esa canción ocupó Para los que preguntan Que la preguntan bastante Vale Continuemos Acá Aquí hay William Nos pone Varios memes A ver vamos Vale Si uno de estos Me hace reírte Salvatas de ser denunciado Me marca de agua Lo que me hace Inmediatamente ver Que ha sido Robado Enseñale matemáticas Convéncelo de que Quiere ser su amigo Luego cuando menos Lo espere Ya Tenidor en el ojo Vale Malo ese Este que pone Que es esto Es Giorno Giovanna Le hace falta Protagonismo Ok Malísimo Soy Giorno Giovanna Y tengo un sueño Nos vemos en 60 capítulos Vale Eso Ay casi Me saco una mueca Casi Y ese A ver Te vamos a dar un like Un like No te ganaste el RT Ni tampoco el denunciar Porque ese Nos vemos en 60 capítulos Vale Estuvo medio Cremente Mejor Más malo Más bueno que malo Eres un Eres un mafioso Cariñosito Porque puta 16 más 55 Te da 28 Vale Este está malo Muy malo Vamos a ponerle Denunciar Vamos a ponerle Denunciar Tweet Es sospechoso Vamos Esta imagen que puede Es la sensibilidad Es sospechoso No voy a ser tan malo No voy a denunciar No voy a denunciar Malos Me acaba de bajar La compasión Pero no sé A ver pongan en los comentarios Ahí Que les parece a ustedes Si es que En la próxima edición Nos ponemos a denunciar Los malos Así para que haya Un jueguito Vale Un jueguito A ver 16 por 55 28 En el palo Ok Está malo 2 más 2 4 Ok Malo Santalter Paduro vs Vale Juego navidad Se nota que esto Se nota que este Pote es viejísimo Lo siento Una vez más Cómo torturar Una persona No Si Vale Este Se gana un like No Pero miren Anime de la grasa No le quito el like Porque grasa No No grasa en mi canal Por favor Aquí pone este ¿Qué haces? Sopa de maca Cuma de lina Vale Este está bueno Aunque me haya sido robado Pero está bueno Me saco risas Me saco risas Vale Por lo menos estamos siendo mejor Que el capítulo El capítulo anterior Sorry Vale Una cara cambiada Cuando tu amigo Llama a tu crush Pero no puedes hablar con ella Porque no tienes su número Te haré un favor Te haré Te haré Al favor De permitirte Oír su voz Vale Ando Ando mongol Hoy día No estoy leyendo bien Perdón No me arrepiento ¿Qué dice? No me arrepiento De los memes Que de paso Vale Este es como Malo If Araki Didn't change the style Ok Ustedes son mis mejores amigos Sentamos papá Y pañera Vale Este está muy bueno Este está muy bueno Este está muy bueno Este es el capítulo De Bob Esponja Vale Está muy bueno Este otro Nada que decir Muy bueno Este ya Te ganaste el libro Va ganando este Va ganando Vale Está bueno Le di Está bueno Le di Este es mi novio Mista Y este es Yorno El novio de Mista Y ya Ese está malo Y esto que Está malísimo Está malísimo Que Ay Estos dos te restaron El like amigo Amigo Moon Mil No sé No sé cómo sale De tu puto nombre Ah Mindbrand Vale Que ahí está Escrito raro Qué bueno es esto Top 15 métodos de tortura Más crueles de la historia Vale Yorno respira Avaquí Que me da risa Esa cara Del niño Vale Solamente Solamente por la cara Del niño Porque el meme Sí está malo Está malo Eh Pinkman No Muy viejísimo Acá que tenemos Tú eres Yotarokuyo Sí Eres un yo-yo Sí Yo soy un yo-yo Y Usted es más fuerte que yo Bueno No te conozco Pero sí Eh Vale Buenas tardes Busco teclado Buenas No entiendo No entiendo Este meme Nunca lo he entendido No sé Yo Yorno Yo ahora tengo un sueño Ya lo sé Barico Ya lo sé Vale Eso está bueno Porque me gusta esta película No hay esta explicación Yo no le veo la gracia Pues yo tampoco Puta mierda de meme Vamos a acabar Es rewiter Vale No se me había pasado por la cabeza Vamos a darle a rate Like a rate Espera Al otro Al otro que dije Estaba buenísimo Le di like a rate ¿O no? No lo sé Ah sí Sí le di Estos son mis mejores zombies Vale Estuvo muy bueno Este es mi meme No me demandes 26 de noviembre El 2018 Esa es la fecha Que lo subió Tres duritos después 26 de noviembre El 2018 Espera Esa es la fecha Que posteé El Esto 19 de noviembre Vale Vale Ando perdido en el tiempo Soy un viajero en el tiempo No No me gustan los memes De Iggy muerto Porque me gusta Iggy Sufrió bullying De chico Y se vengó años después Teniendo sexo con la madre Eso con su padre Malo No me saca Ni una risa Aquí su meme A ver ¿Qué pone este? A ver Cuando tu amigo te dice Que vendió la PS2 Y la PS3 Tienes Tienes mierda por cerebro Pero es para comprarse la PS4 Con Red Dead Redemption Y Spiderman Malo Porque no me gusta Ninguno de esos dos juegos Vale Lo siento No me saco risas Dio Te reto a piedra, papel y tijeras Arre Vale Si Está bueno No se lleva el ratito Este que pone Vale Va a ser El Cyberman Si El Cyberman Muy predecible No se lleva ni el like Ni nada Que pone este Jonathan Jones Es un yo-yo A ver Esto de I have a dream Es muy viejo Así que Nada A ver ¿Qué pone este? Vale No puedo poner eso Copyright No puedo poner eso Por el copyright Revisemos más A ver ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Amigo Amigo Todo esto ya lo hemos visto Lo hemos visto Más abajo Más abajo Vale Más Abajo Aquí nos quedamos Doctor Medieval Aquí Está malísimo Este Ya lo habían puesto Me lo había saltado Antes de yo Y después de yo Los Finas Son infancia Así que RT por eso Simplemente RT por infancia Este meme Es muy viejo El del Bushi Arati Así es como se le creó Cada verso Vale La imagen en sí No está buena Pero el cabezado De la imagen Amigo Te ha ayudado Con el RT Malo Este está bueno Este está bueno Está bueno Más abajo que tenemos Y nada Se acabaron los memes Se acabaron los memes Si tenemos videos de 10 minutos Si tenemos videos de 10 minutos Si Bueno A ver Primero que todo A ver un par de cositas O sea Primero que todo Antes de terminar Mejor dicho Porque ya está por terminar el video Como se dan cuenta No he subido Dos semanas Que no subo El review semanal Del capítulo de Yoyo Y eso es porque Voy a hacer lo mismo que hice Con el anterior Que junté Tres capítulos Y subí un video Con el review De los tres capítulos Y En realidad Eso me sirve más Porque bueno Video de 10 minutos Y Y me quita Un poco de trabajo De encima Porque Hacer un video de un minuto También consume tiempo Y en cambio Prefiero hacer un video Más largo De un tirón Y Todos más felices Porque Mucha gente igual Se molesta de que los videos De los reviews semanales Sean tan cortos Pero es que en realidad No se puede hablar más Porque Lo otro sería Estar narrando el capítulo Completo Pero yo destaco Los puntos principales Y comento Un poquito de aquello Y otra cosa gente El Canal Las visitas Están subiendo mucho Están subiendo mucho Las visitas del canal Pero No me cuadra que Los suscriptores No están creciendo ¿Vale? O sea Hay canales Que tienen 100.000 Suscriptores Y tienen Menos vistas Que Este canal Al mes Y eso es Una completa locura Yo no entiendo A ver Están viendo los videos ¿Por qué no se suscriben? Gente Demuestren un poquito Su apoyo No les cuesta nada Suscribirse Es un número Sí quizás Sea solamente un número O una suscripción Pero vale Eso demuestra apoyo Y hace que uno Se motive más Y no entiendo El canal tiene Un montón de visitas Y por favor Demuestren su apoyo Y suscríbanse Y miren Voy a hacer una apuesta Voy a hacer Un plato Una locura A ver Si con este video Si con este video Se suscriben 5.000 personas En En el lapso Que sea Bueno Voy a poner una fecha límite A ver En dos semanas Si con este video Se suscriben 5.000 personas Voy a subir La biografía Del Shigechi Pero Bien hecha O sea Voy a hacer Hago una biografía Del Shigechi Bien hecha La grabo Y todo Con su flashback Y su música triste Como a ustedes les gusta Vale Hago esa Oferta Hago esa oferta Yo sé que ustedes Me quieren ver Hacer esa mierda Y no Pero de verdad De verdad Lo voy a hacer Bien Correcto No No broma Ni voy a putearlo Ni nada Voy a hacerla Bien Así que con este video Se suscriben 5.000 personas Voy el episodio de dos semanas Yo puedo Trackear ahí Ver Cuanta gente Se ha suscrito En cada video Y si con este video Se suscriben 5.000 personas Cosa que Puede sonar Una locura Pero con la cantidad De vistas que hay En el canal En serio No es por exagerar Pero hay canales De 100.000 suscriptores Que tienen Ni la mitad de vistas Que tengo yo En un mes Y no puedo creer Que Las visitas Sigan subiendo Subiendo Pero los suscriptores No O sea Van creciendo así Pero no al paso Que representan La visita Vale No sé si me explico Pero eso Quería expresar Mi sentimiento En eso Así que nada gente Si quieren que ocurra Lo del chigechis Este Compartan este video Y díganle a gente Que se suscriban Y nada Voy a poner otro tweet Al momento que publique Este video Y voy a ponerle Para que pongan Más memes Y nada Porque los memes De este De este capítulo Estuvieron infinitamente Sobre los que los del anterior Así que Nada chicos Una vez más Gracias por ver el video Y Ya dije todo ¿Cierto? Así que nada Nos vemos en un próximo video Que será en un par de días Ahora sí Y será un video Sorpresita Así que nada Soy bueno Nos vemos como siempre Hasta la próxima